Cuba Información En Venezuela, en 1998, antes de llegar la Revolución Bolivariana, la inversión social era del 11,3% del PIB, hoy es casi el doble, el 19,2%. El gobierno ataca la pobreza coyuntural y estructural mediante el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, cuyo objetivo es satisfacer necesidades de empleo, salud, educación, vivienda y mejoramiento del hábitat con el apoyo de las organizaciones sociales. En 1998, el 21% de la población padecía de subnutrición, hoy es el 3,37%, superando ampliamente la meta del milenio de Naciones Unidas, que la fija en el 5%. El 95,4% de la población come al menos tres veces al día, más de 4 millones de niñas y niños consumen dos comidas y una merienda en las escuelas bolivarianas, y 900.000 personas reciben al menos una comida diaria en 6.000 casas de alimentación. Según datos de la FAO, en Venezuela, más de 4.700.000 personas han dejado de padecer hambre en estos años. Sin embargo, uno de los principales diarios venezolanos publicaba en primera plana este 23 de abril que 80 de cada 100 venezolanos no pueden comer completo. La noticia era repetida por otros grandes periódicos del continente, mientras los medios internacionales siguen endosando los problemas de la guerra económica creados por sectores del empresariado opositor a la gestión del gobierno. Y es que, sencillamente, mientras el socialismo invierte en la gente más pobre, el capitalismo lo hace solo en los negocios, entre ellos el de la mentira despiadada y cínica, que para tumbar a un gobierno que ha reducido a la mitad la pobreza del país, no duda en desmentir hasta las estadísticas de Naciones Unidas.